...sin razón, cuando ya vayas la rola, si en la volvés, en el tiempo una vez, y con él me detiene, con tu amor, sin tu amor. Sé que vayas conmigo sin tu amor, no sé cuál sea mi destino sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. ... ... ... ... ... ...